¿Cuál es el proyecto Tezcas? Bueno, el proyecto Tezcas ha sido un fruto más del trabajo que está haciendo desde el hospital, también desde la unidad de innovación, el cómo integramos soluciones que pueden estar aportando desde fuera empresas como Tezcas y cómo somos capaces de esos desarrollos tecnológicos que se están haciendo fuera e integrarlos en nuestra práctica diaria. Para eso hay que ir haciendo unos pasos que pueden ser a veces más lentos, pero que el objetivo final es poder también desarrollar a esas empresas de nuestro entorno y ser tractores también en esa ingeniería que se está desarrollando a nuestra otra vez. En este espacio puedo controlar el instrumento que voy a usar. Y bueno, la historia de cómo hemos acabado aquí trabajando con el hospital de cruces es que en la última ronda de inversión hemos tenido unos socios que han entrado de aquí del País Vasco y uno de ellos, que trabaja en una farma bastante grande, me dijo, mira, si buscáis un centro de referencia de innovación aquí en España, tenéis que hablar con la gente de innovación, la gente de biocruces y tenéis que ir al hospital de cruces. Entonces nos consiguió una primera reunión. Vinimos casi sin saber mucho lo que nos íbamos a encontrar porque la verdad es que no tenía experiencia, ni conocía mucho el hospital, aparte de las referencias estándar que pueda haber. Y la verdad es que la sorpresa fue muy grata. Desde el primer momento la gente de innovación ha sido muy ágil, muy receptiva. Han entendido muy bien la innovación, lo que suponía esta innovación, cuál era el problema que solucionaba, qué sería el interlocutor perfecto para adaptar esta innovación dentro del hospital, en qué tipo de intervenciones. Realmente han hecho, y mira que se tira piedras contra el propio tejado, pero la verdad es que han hecho gran parte del trabajo ellos, identificando todos los ingredientes, más allá del tecnológico, que es el que hemos podido poner nosotros, para que esto haya sido el éxito que ha sido. Y la verdad es que fruto de esta colaboración, como digo, tan ágil, prácticamente desde el segundo día estábamos ya en quirófano probando el equipo, pues el Hospital de Cruces se ha convertido en el primero del mundo en utilizar esta tecnología novedosa, de control a través de voz, de un equipo tan prestigioso como es el de Medtronic, la compañía de dispositivos médicos más grande del mundo, con lo cual creo que es un orgullo para el hospital, para nosotros, para todo el País Vasco, pero más allá para toda España que esta innovación se haya realizado aquí.